En medio del escandalazo de Pegasus, a una semana del juicio a expresidentes y en sus plenos recién cumplidos 55 años, Bella Nieto sigue dando de qué hablar porque ya salió el peine. Los sobornos que le tocaron a Naya y a Luis Lavalle se entregaban en plenas propiedades del expresidente Copetón y de su esposa. Así de descarados eran. En este video veremos dónde estaba ubicado ese lugar y quién entregaba ese dinero. Siempre que me entero de este tipo de cosas, de verdad me pregunto, ¿por qué habrá gente que quiera de regreso a estos gobiernos? Esto es malabar político. Vámonos con la información. Bienvenidos y gracias por el apoyo, un abrazo y un saludote para todos ustedes. Mi nombre es Víctor Villalpando. Gracias por acompañarme en un video más aquí a través de Malabar Político. Antes de iniciar con este video, te voy a pedir que me ayudes, que me apoyes apretándole a la manita arriba, que te suscribas si es que aún no lo has hecho y que le aprietes a la campanita para que cada vez que tengamos un video, YouTube nos ayude, nos recomiende y sigamos creciendo como una familia en pie de lucha y bien informados. Vámonos ahora sí con la información, señoras y señores, porque la información que se dio a conocer sobre Enrique Peña Nieto no es específicamente de que su esposa lo felicitó por sus 55 años. Claro que no. El abogado Paulo Díez reveló que los sobornos que Emilio Lozoya entregaba, ya saben a quién, salían de una oficina de Enrique Peña Nieto y de Angélica Rivera. El abogado Paulo Díez reveló que el exdirector de Petróleos Mexicanos utilizó esta oficina del expresidente Enrique Peña Nieto ubicada, ahí le va la dirección Montes Urales 425 allá en Lomas de Chapultepec para resguardar, para tener todo este dinero guardado y además ahí mismo entregarlo. Eso lo dijo, se lo comentó Aristegui Noticias y comentó que junto con Angélica Rivera hicieron unos registros de marcas hasta el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, el INPI, y utilizó esta dirección. Vamos a escuchar cómo lo comentó el propio abogado dentro de la entrevista. Emilio Lozoya, para tratar de acogerse al criterio este de oportunidad que le permite andar por ahí gozando de su libertad a pesar de todos los actos que cometió, él establece que buena parte de los recursos que se entregaba a un grupo de legisladores se guardaba en un baño en unas oficinas que están justamente ubicadas en Montes Urales 425, Lomas de Chapultepec. Esto está en la denuncia que presentó el propio Lozoya ante la Fiscalía General de la República y esto llama muchísimo la atención, Carmen. ¿Por qué? Pues porque uno dice, oye, esto no es trivial, y no es trivial porque mira, si ves esto que están aquí poniendo, esta es una solicitud que hace Enrique Peña Nieto, pero mira la fecha, es del 2011. Es decir, desde el 2011 este era el domicilio de Enrique Peña Nieto y el domicilio de Angélica Rivera, para efectos de estas cosas, es exactamente el mismo domicilio en el que dice Emilio Lozoya que le entregaba el dinero a una persona llamada Rafael Carabeo Opengo, a donde iban, dice él, con unas maletines con ruedas y se llevaban los recursos y que el dinero estaba ahí guardado en un baño por instrucciones de Luis Videgaray. Esta persona que mencionaron en segunda instancia, se trata de la misma persona que, bueno, personalmente terminó llevando el dinero a Ricardo Anaya y que también le llevó el dinero a Luis Lavalle, al coordinador de senadores y al coordinador de diputados del PAN. ¿Se acuerdan cuando hicieron ese pacto por México, en donde los panistas y los perredistas se sumaron al PRI para apoyar las reformas desestructurales, más bien dicho, de Enrique Peña Nieto, entre ellas la reforma energética que le iba a dar un beneficio gigantesco a Odebrecht? Pues todo este dinero y todo este dinero que estaba resguardado en este lugar fue el mismo dinero que se le entregó a Anaya. Fueron los mismos millones de pesos que se le dieron, fueron los mismos millones de pesos que se ven en los videos en los videos en donde pues están gigantescos pacas de... Estas sí son pacas de billetes y no fregaderas de ciento cincuenta mil pesos. Pacas grandes, no sobrecitos, en donde se les estuvo entregando al senador, para los senadores y al diputado, para los diputados, para que votaran a favor de la reforma energética en su momento. Así es como fue, así es como ocurrió y bueno, ya vimos las consecuencias en donde desfalcaron a Pemex y lo hicieron pedacitos uno tras otro día. Hasta ahorita seguimos sufriendo las consecuencias, pero ya vamos con un avance en recuperarlo. Pues fíjese que además de esto, ¿cómo va la situación de Emilio Lozoya? Pues tras más de tres años, FGR ya va a entregar un expediente del exdirector de Pemex. Por fin, ya hace falta, señor Gertz Manero. Tras más de tres años, fíjese que la Fiscalía General va a entregar a un particular la versión pública del expediente de Emilio N., como es conocido, señalado por haber recibido una serie de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht. Y será el próximo 2 de agosto, es decir, un día después de la consulta, cuando el solicitante recibirá este documento mismo, que va a poder contener información clave de diversos actos de corrupción que fueron acontecidos durante el sexenio de este personaje que tenemos aquí a un lado en la pantalla, Enrique Peña Nieto. Y según una nota escrita en el Sol del Centro, señala lo siguiente, vamos a leerlo. El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales confirmó a el Sol del Centro la fecha de recepción del documento. Sin embargo, aclaró que dicho expediente será entregado vía correo electrónico, razón por la cual se desconoce si se hará público de manera íntegra. Desde octubre del 2018, el Pleno del INAI ordenó a la Fiscalía transparentar todos los documentos sobre el caso de Odebrecht, y a dónde estabas ahí, Gertz Manero, tras considerar que ese se trata de un hecho de corrupción de interés público, acción que la FGR sigue sin hacer. En total, de mayo del 2017 a marzo del 2020, el INAI había ordenado a las autoridades entregar información relacionada con el caso de Odebrecht en 18 ocasiones, pero solo 7 la habían entregado. Así la situación, señores y señores, no sé, pero creo que Gertz Manero o parte de la Fiscalía Personal, parte de la Fiscalía General de la República se están volviendo una piedra en el zapato dentro de la Cuarta Transformación y no están abonando absolutamente en nada. Y hablando del caso Emilio Lozoya, Enrique Peña Nieto y Odebrecht, pues la UIF, recordemos que hace unos días identificó más de 500 operaciones con Odebrecht en una sexta denuncia contra Emilio Lozoya, de acuerdo con el propio exdirector de Pemex. Pues bueno, ya van seis denuncias y sigue todavía un acuerdo con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pero eso no quiere decir que no sea denunciado y que pueda presentar cargos. Esta última demanda fue presentada por la propia UIF de Santiago Nieto por este presunto desvío de tres mil millones de pesos a través de treinta y tres empresas y once personas físicas en un esquema que habría sido identificado con más de, repito, 500 operaciones globales que hizo la empresa transnacional en 29 países. Imagínense la cantidad gigantesca. De acuerdo con la propia UIF, se identificó este esquema, un esquema sucio, un esquema de lavado de dinero, un esquema ilegal, un esquema en donde, bueno, el que dirigió la petrolera entre dos mil doce y dos mil dieciséis bajo de bajo la presidencia de Enrique Peña Nieto hicieron lavado de dinero en la petrolera entre estos mismos años mencionados por medio de contratos otorgados a treinta y cuatro empresas que fueron relacionadas con Odebrecht. Obviamente estamos hablando de millonadas cantidades de dinero que integraron este pues en tres niveles de operación para favorecer a servidores públicos mexicanos y posiblemente, ya saben, la típica del PRI, financiar sus campañas. Es así como, pues bueno, estuvieron operándolo. OIF detectó también un segundo grupo de empresas que recibieron recursos del primer grupo para transaccionar y estratificar, por así decirlo. No, más bien ese sería el término correcto de los fondos mediante un esquema de triangulación de recursos para que después fueran enviados a empresas con las características también muy del PRI, muy al estilo del PRI, con características de empresas fachada. Así es como estuvieron operando. Y con todo esto, señoras y señores, ¿usted cree que Enrique Peña Nieto no merece ser enjuiciado? Vuelvo a repetir la pregunta del inicio. ¿Por qué habrá gente que no quiere enjuiciarlos? ¿Por qué habrá gente que quiere regresar a estos gobiernos corruptos, mezquinos? Y bueno, yo me pregunto por qué está sucediendo esta situación. Fíjese, la mayoría de los mexicanos quieren juiciar a Enrique Peña Nieto y esto lo dice un propio medio chayotero. Estamos hablando del director editorial del Universal. Mira lo que dijo. Es donde hay que poner el ojo, además del tema de la corrupción. Y ahí aprovecho para que hoy publicamos una encuesta en el Universal sobre el tema de la consulta. Yo creo que cada 10 encuestados quieren que se enjuicie a los expresidentes. 8 de cada 10, 8 de cada 10 quiere que se enjuicie a los expresidentes. Pues bueno, señoras y señores, muchísimas gracias. Gracias por llegar hasta esta parte del video. Vamos a seguir con los temas y con más información. No se olviden, estoy en vivo a las 3 de la tarde todos los días. Y además, bueno, tenemos videíto en la noche. Mi nombre es Víctor Villalpando. Gracias por apoyarme. Si te gustó el video, dale like, suscríbete, aprieta la campanita. Acá abajo te dejo mis redes sociales. Mira, aquí están Víctor Villalpando en Twitter, en TikTok y en Instagram. Y apóyame para que cada vez que tengamos un video YouTube nos apoye a estas voces independientes y sigamos creciendo como una familia, una comunidad en pie de lucha. Y bien informados. Gracias. 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 Gracias.